Algunas patogénesis de las infecciones virales, vamos a tratar, como les digo, de eliminar, o de ir tratando de eliminar incluso a veces ese lenguaje que pareciera que le atribuimos a los virus esas características de desarrollo estrategia, si el virus ahora va a infectar tales células, si el virus muta para escapar de la respuesta inmune. No, los virus mutan porque mutan y que algunas de esas mutaciones les sirvan para escapar de la respuesta inmune, pues es diferente. Y que obviamente se van a seleccionar aquellos que escapan de la respuesta inmune, pues sí, pero no es que el virus a propósito diga, pues mira, o la polimerasa, vaya sintetizando y diga, no, mejor acá voy a poner una arginina en lugar de una lisina porque ya no quiero que el anticuerpo reconozca a mi virus. ¿No? O sea, eso no sucede así, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Y les decía, yo espero que esta clase no sea muy aburrida porque de repente empezamos con algunas definiciones y algunas cosas que uno podría decir, ay, qué flojera, ¿no? Pero, pues que son necesarias para ayudarnos a recordar algunas cuestiones y ayudarnos a entender además, ¿no? También otras cuestiones importantes de lo que es justamente este desarrollo de las enfermedades en sí. ¿Por qué no se cambia? Ya se cambió. Y entonces, pues bueno, lo primero es saber o pensar que los virus van a estar en todos lados, ¿no? Si nosotros de repente decimos, ay, pues ¿dónde hay virus? Pues no, nada más es que los virus se encuentren al lado de una persona que está enferma, ¿no? Por ejemplo, pues ahora con este rollo del SARS-CoV-2, pues este, de repente hay mucha gente que se ha vuelto muy paranoica y de repente ya no quiere tocar nada, este, bueno, a mí me han tocado cosas así muy, muy divertidas, ¿no? Muy al inicio de la pandemia, alguna vez fui al súper y me encontré a una señora, ¿no? Que es típico, llevan su cubrebocas y llevan sus gogles y hasta sus guantes y toda la cosa, ¿no? Y entonces, pues estaba tocando, pues, las cosas del súper, pues con los guantes, porque pues cómo las iba a tocar con sus manos, no fuera a contaminarse con algunos, con algunos virus, ¿no? No se fuera a contaminar con el SARS-CoV-2 y pues bueno. Pero entonces después lo que hace la señora, así tal cual como yo, ¿no? Le da comezón en la cara, sin quitarse el guante, entonces se empieza así a, o sea, se mueve un poco el cubrebocas para quitárselo o para, no recuerdo si para subírselo o para bajárselo, pero se empieza así a rascar la cara con los guantes, ¿no? Y entonces, pues yo la verdad es que sí, de metichea sí le dije, ¿no? Que pues la verdad no tenía ningún sentido que llevar a guantes y después, pues con los guantes se iba a batir todo en la cara, ¿no? Entonces, este, sí, claro, Sofía, este, no sé si ya anda por ahí, pero bueno. Entonces, pues bueno, vamos a ir ahí, este, pues viendo, ¿no? Que, que los virus realmente se encuentran en todos lados y que a lo mejor sí nos podemos poner guantes, nos podemos poner, este, cubrebocas, etcétera. Pero, pues de repente, pues los, los virus, nos vamos a encontrar con, con los virus, ¿no? Obviamente, pues la idea es también tratar de encontrarnos con los virus lo menos posible. Ahorita, pues todos sabemos, ¿no? Con esto de la pandemia, pues lo que menos queremos es, por ejemplo, infectarnos con el SARS-CoV-2, ¿no? Y, y mi esposo incluso decía, pues, pues también lo que queremos es no infectarnos de otros virus, porque si al final también lo que necesitas, si, si te, si te enfermas y tienes que ir al, al servicio hospitalario, a una clínica y todo, pues a la vez te encuentras a veces con más, con más enfermos, ¿no? Y, entonces, pues tienes las posibilidades de, de infectarte con ese virus que tú no te querías infectar, ¿no? Y, pues ahorita el que nos asusta a todos y el que no queremos encontrarnos, pues es el SARS-CoV-2, pero en realidad nos podemos encontrar casi cualquier virus y donde sea, ¿no? Si nosotros respiramos, si tomamos agua, este, pues todo va a tener, todo puede llegar a tener, pues, bacterias y virus. Eso ustedes ya a estas alturas de, de la carrera lo saben, ¿no? Entonces, en realidad nos podemos infectar en cualquier momento, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Pues bueno, vamos a ver qué significa esto de la, de la patogénesis. Ya vimos que en realidad, pues yo puedo ahorita, estoy respirando así profundamente y me estoy ahí echando, este, pues mis buenas inspiraciones de, de virus y me estoy tomando aquí mi refresco y estoy echándome una bocanada seguramente de, de diferentes, este, virus. Pero bueno, vamos a ver eso, qué, qué repercusiones puede tener en mi, en mi organismo, ¿no? Y entonces, pues bueno, si nosotros buscamos en el, en el diccionario de la Real Academia Española, vamos a ver qué patogénesis se define como el origen y desarrollo de las enfermedades. También se define como el proceso de producir una enfermedad. Entonces, cuando nosotros decimos, pues vamos a estudiar la patogénesis del SARS-CoV-2, pues estamos justamente hablando de, bueno, cuál es el origen y cómo se desarrolla esta enfermedad. O sea, cuál fue el proceso para producir esa, esa enfermedad, ¿no? Lo mismo cuando hablamos de influenza, del virus que ustedes quieran, incluso de bacterias, ¿no? Obviamente, patogénesis no solamente está referido a, a virus, ¿no? También, obviamente, se refiere a hongos, bacterias, parásitos, etcétera. Incluso enfermedades no, no infecciosas, ¿no? También, obviamente, van a tener su patogénesis. Pero, bueno, pues obviamente estamos en virología, pues nos vamos a referir a los virus. Y entonces, ¿cuáles son los factores que van a, que van a hacer que tengamos una enfermedad? Porque, pues, si ya dijimos, bueno, si en realidad hay virus en todos lados, ¿no? Yo aquí ahorita respirando, pues me estoy infectando de virus. Ustedes también, bueno, digo, independientemente de que no estamos así todos, todos juntos, todos reunidos, que, pues, ahorita sería un mayor riesgo de compartir, este, nuestros virus, ¿no? Pero independientemente de eso, pues, todos estamos a lo mejor en nuestra casa con alguien, estamos consumiendo cosas, nos estamos infectando con, con virus. Y entonces, si nos estamos infectando todo el tiempo con virus, pues, ¿por qué no todo el tiempo tenemos, no todo el tiempo estamos enfermos? ¿Depende del sistema inmunológico? ¿Y el estado inmunológico? Sí, exactamente, pues, depende mucho de nuestro estado inmunológico. Acá también Giselle dice, ¿no? El estado inmunológico de la persona, pues, podría ser un factor claro. O sea, para empezar, pues, ese es lo primero que, que pensamos, ¿no? Si en general estamos sanos y nuestro sistema inmunológico está bien, bien, pues, nos podemos infectar y no va a pasar nada, ¿no? O a lo mejor sí pasa, pero nosotros no nos alcanzamos a percatar de todo lo que está sucediendo. Entonces, pues, ¿qué es lo que se necesita para que una infección sea exitosa? O sea, para que de verdad un virus entre, se empiece a multiplicar en mis células. Bueno, para empezar, bueno, sí, déjémoslo así. Ajá. La infección. Bueno, ¿qué necesitamos para que realmente tengamos una infección exitosa? Pues, para empezar, que haya suficiente virus, ¿no? Porque a lo mejor, pues, sí, yo estoy acá tomando mi refresco, estoy respirando, incluso tal vez estoy al lado de alguien, ¿no? Que está hablando o que tal vez no está hablando. Pero, bueno, pues, hasta cierto punto, pues, están saliendo algunos virus, ¿no? De su cuerpo. Entonces, pues, para empezar, lo que necesito primero es que haya suficiente virus. Muchas veces sucede que si no tenemos la cantidad adecuada de virus, ya habíamos dicho, ¿no? Por ejemplo, estos virus de la influenza, estos virus como herpes, ¿no? Pero, bueno, por ejemplo, influenza. Influenza se une, decíamos, la hemagglutinina se une al moco, ¿no? De las células, se une a moléculas de ácido siálico. Y ese ácido siálico está presente incluso en el moco. Entonces, imagínense que, pues, estamos en un lugar donde, pues, por ahí hay uno que otro virus y entran a nuestro organismo, ¿no? Virus de influenza. Pero ese virus se puede quedar ahí retenido a nuestro moco. Si entraron dos o tres partículas, pues, lo más probable es que esas partículas nunca realmente pasen a nuestras vías respiratorias altas y realmente empiece todo el proceso de infección. Pero, ¿qué tal que si estamos en un lugar donde está una persona enferma de influenza? A lo mejor la estamos cuidando, la estamos atendiendo y de repente te estornuda así muy cerca, ¿no? Ya no decir así en la cara. Que, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, los que tienen niños pequeños en casa, no sé, que sean sus sobrinos, sus hermanitos, sus primos, hijos, ¿no? Pues, por ahí los que ya sean papás. A mí sí me ha pasado que de repente el niño estornuda y hasta sientes así las gotitas de saliva en la cara y dices, guácatelas, ¿no? Porque además, pues, tú sabes que esas gotitas de saliva, pues, no solamente son saliva, pues, tienen un montón de bacterias y virus ahí, pues, todo lo que el niño tenga o la persona enferma tenga, pues, se está cayendo ahí en la cara. Bueno, no solamente en la cara, pues, eso también lo estás respirando, ¿no? Y entonces, pues, ¿ahora qué pasa? Si en lugar de dos o tres partículas que se iban a quedar acá doradas en el moco, pues, ahora están entrando miles de partículas en ese estornudo, ¿no? Pues, muy probablemente en ese caso, sí te infectes, ¿no? Con ese virus. Entonces, bueno, pues, tiene que haber suficiente virus. Pero, pues, también tiene que haber accesibilidad de las células susceptibles y permisivas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si es un virus que infecta, por ejemplo, como el virus de la inmunodeficiencia humana, que decíamos que infectaba linfocitos CD4, ¿se acuerdan? ¿Cómo es que el virus le hace para llegar a esos linfocitos? ¿Dónde están esos linfocitos, esos monocitos macrófagos, esas células dendríticas que tenían esos receptores? ¿En sangre? En la sangre. Entonces, ¿cómo es que el virus le hace para llegar a la sangre? A través de heridas de la piel. A través de heridas de la piel, exactamente. Pero entonces el contacto tiene que ser muy estrecho, ¿no? De esa persona con el virus. Y entonces estos son virus que se van a transmitir de forma muy difícil, ¿no? Muy difícil en el sentido que no nada más es que el virus del SIDA estaba aquí volando, ¿no? En el ambiente, lo respiré y ya me infecté. ¿No? O como dicen, ah, pues es que me infecté en la alberca. No, pues no. O sea, este tipo de infecciones donde realmente estas células susceptibles y permisivas para el virus están en ese tipo de tejidos, pues realmente tiene que ser un contacto muy cercano con el virus. Y entonces se adquiere, por ejemplo, por este contacto sexual, ¿no? Que ya son, incluso, por ejemplo, un beso apasionado. Este, no es suficiente para que se pueda transmitir el virus porque el virus no está en la saliva. Tal vez pueda ser excretado en cantidades muy bajas, pero el virus no está en la saliva, ¿no? O sea, necesitaría ser así como que yo creo que la persona esté sangrando y la otra persona tenga así como que muchas heridas en la boca para que realmente fuera, para que realmente el virus pudiera llegar a esas heridas y de ahí pasar a la sangre, ¿no? Pero pues realmente eso es sumamente difícil, ¿no? Pero en el contacto sexual, sí, el intercambio de fluidos, pues es mucho más intenso y ahí sí puede llegar a pasar el virus, ¿no? Otra forma, por ejemplo, también otros virus como dengue, como zika, todos estos también infectan células de este tipo, ¿no? Monocitos macrófagos, células dendríticas, que también están en la sangre. ¿Y cómo es que el virus llega a esos tejidos? ¿Podría ser por el piquete del mosquito? Por los piquetes de mosquito, ¿no? Efectivamente, que el mosquito lo que hace es, pues, digamos, inocularte casi directo ahí en los vasos sanguíneos, ¿no? Al virus, porque pues obviamente el mosquito de ahí se va a alimentar y ahí va a ir liberando también los virus, ¿no? Que lo están infectando a él. Entonces, sí, realmente, pues va a diferir, pues esto tiene que ver, obviamente, con el virus, tiene que ver dónde estén estas células, ¿no? Ya en el caso de virus, este, como el virus de influenza, los coronavirus, estos que nos producen, este, catarros comunes o virus respiratorios, pues obviamente la forma en que puedan accesar a nuestro cuerpo, a las células que son susceptibles y permisivas, que generalmente son las de las vías respiratorias altas, pues es relativamente fácil, ¿no? Nada más entran al momento de estarlos respirando y ya, tal vez la única barrera ahí con la que se tienen que encontrar sea con el moco que están produciendo nuestras células, ¿no? Pero, como decíamos, si al final van en cantidades adecuadas, pues tal vez se queden ahí unos cuantos atrapados, pero no se van a quedar todos, ¿no? Y entonces van a poder pasar, ¿no? A las células susceptibles y permisivas. Y pues además, como bien ya dijeron ustedes, y además es en lo primero que uno piensa, pues para que un virus pueda infectar, pues lo primero que tiene que suceder es que supere, ¿no? La respuesta inmune del huésped. Y pues bueno, ahorita no nos vamos a meter en los detalles de la respuesta inmune, porque la siguiente clase sí lo vamos a ver con mucho más detalle, ¿no? Cuáles son las diferentes, este... Pues sí, toda la respuesta inmune que se necesita o que puede actuar en contra de los virus. ¿Hasta acá vamos bien? Tal vez lo primero también que tendríamos que pensar es que pues obviamente tienen que ser virus que exhiban tropismo para nuestras células, ¿no? O sea, porque a lo mejor sí yo estoy respirando un montón de virus, pero son bacteriófagos que al final pues no van a... No van a infectarme, ¿no? O me estoy tomando acá mi refresco y este... Sí, me estoy tomando a lo mejor ahí un montón de bacterias, aunque recuerden que por ejemplo estos productos son pasteurizados o el agua que consumimos es potable, la leche es pasteurizada, los alimentos, pues bueno, son preparados con calor, no sé, un montón de cosas, pero eso no quiere decir que realmente vayan estériles, ¿no? Entonces, pues bueno, a lo mejor ahí estamos tomando también una buena cantidad de virus, pero virus que tal vez no son específicos para los humanos y que pues nunca nos van a infectar, aun cuando fueran en cantidades pues adecuadas, ¿no? O muchas, mucho virus. Ahora, la infección, que nosotros estemos infectados, quiere decir que ya es una cuestión inequívoca. O sea, si te infectas, ¿vas a tener una enfermedad? ¿Será sinónimo? ¿Será lo mismo? No. A ver, ¿qué dicen acá en el chat? No, no, no. Exactamente, realmente no es lo mismo. Nosotros podemos tener una infección y realmente no llegar a tener una enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia entre infección y enfermedad? ¿O por qué decimos que no es lo mismo? ¿Cuáles son las definiciones de cada una? ¿Infección sería cuando tienes al agente etiológico y enfermedad cuando ya comienzas a tener los signos y síntomas? Ajá, a ver, por acá en el chat te dicen. La manifestación de los síntomas, que es básicamente lo mismo, ¿no, Sofí? Lo mismo que nos decía este Bárbara Hernández, que sí, efectivamente, ¿no? La enfermedad es cuando ya tenemos signos y síntomas, cuando ya tenemos una alteración en toda esta normalidad, ¿no?, que teníamos en nuestro organismo, cuando ya tenemos alguna alteración metabólica, cuando ya tenemos alguna alteración de ese bienestar, ¿no? Y, de hecho, bueno, no es el tema, ¿no?, pero bueno, incluso ahora ya, por ejemplo, enfermedades como la depresión, la ansiedad, todas estas cosas que antes como que no se consideraban una enfermedad, ahora ya está claramente, aunque a lo mejor muchas personas todavía no lo reconocen, pero ya, digamos, la cuestión médica, científicamente sí se reconocen ya estas condiciones o estas cuestiones, ¿no?, como enfermedades, porque realmente son alteraciones de, pues, toda esta, pues, de ese estado de bienestar que deberíamos de tener, ¿no? Entonces, ya incluso ese tipo de cosas también son enfermedades, aunque no sean enfermedades obviamente virales, ¿no?, mucho menos infecciosas, pero bueno, o sea, al final, pues, ya vemos que en realidad, pues, infección no es sinónimo de enfermedad, pues, para empezar, porque incluso puede haber enfermedades que ni siquiera son infecciosas, ¿no?, pero además no todas las infecciones, decíamos, nos van a llevar a enfermedad. ¿Qué quiere decir infección? Pues, infecciones multiplicación de un cierto agente etiológico dentro del organismo, y entonces, pues, podemos ver que pueden ser diferentes cosas, ¿no?, pueden ser bacterias, pueden ser parásitos, pueden ser virus, nosotros obviamente nos vamos a enfocar a los virus, ¿no? Entonces, cuando un virus entra a una célula, se multiplica en ella, infecta a otras vecinas, se empieza a multiplicar, eso ya es una infección, cuando ya este virus se está multiplicando o se está replicando dentro de nuestro organismo. Entonces, eso no quiere decir que vamos a tener una enfermedad por este virus, ¿no? ¿Por qué no necesariamente vamos a tener una enfermedad? ¿Qué será lo que detenga el mecanismo de patogénesis, el desarrollo de esa enfermedad? Podría ser el estado inmunológico del huésped. El estado inmunológico del huésped, pues, es una de las primeras cuestiones, ¿no? Entonces, pues, ¿de qué depende que un virus cause una enfermedad? Nada más dependerá del estado inmunológico del huésped. ¿También de la patogénesis del mismo virus? También del mismo virus, ¿no? ¿El grado de violencia? El grado de violencia de la cantidad de virus, dice Giselle, claro. Que era en realidad lo que decíamos hacer. La susceptibilidad. ¿Perdón, Pedro? La susceptibilidad del huésped. La susceptibilidad del huésped. Obviamente eso tiene mucho que ver con el sistema inmune, pero como decíamos, por ejemplo, cuando hablábamos de los coreceptores del virus de inmunodeficiencia humana, ¿se acuerdan? Eso no dependía del sistema inmune, pero lo que sí sucedía es que las personas que tenían una mutación o que no tenían esas moléculas que servían como coreceptores, bueno, es más, ya ni decir que no desarrollaban la enfermedad, o sea, ni siquiera desarrollaban la infección, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente las características del huésped, la susceptibilidad del huésped es importante, que no necesariamente tiene que estar ligada al sistema inmune, o sea, no nada más es de que, ah, pues mi sistema inmune está súper bien y me defiende y por eso no me enfermo. A lo mejor tengo una mutación y ahora no tengo el receptor para el virus, ¿no? Y ni siquiera me infecto. La disposición del paciente, muy bien, Jefferson, como la edad o la condición médica que a la vez se relaciona con esto, ¿no? Que decíamos, a lo mejor incluso tiene que ver con cuestiones de receptores, ¿no? O a lo mejor no es que tengas o no los receptores, a lo mejor tienes la infección, pero a lo mejor una persona que está sana puede superar una cierta infección, pero a lo mejor una persona que tiene alguna condición, por ejemplo, diabetes o que tiene cáncer, a lo mejor ni siquiera es que su sistema inmune no esté al 100 para defenderse de la infección, pero a lo mejor si es una persona que de por sí ya tenía, por ejemplo, un órgano dañado, ¿no? Por la diabetes o por el cáncer y entonces además le metes una infección viral, pues bueno, a lo mejor ya con esas dos condiciones juntas, pues esta persona ya tiene pues un cuadro pues mucho más grave de ambas, ¿no? O a lo mejor de la infección viral y a lo mejor una infección viral que normalmente no te iba a producir un cuadro grave, ahora sí te produce un cuadro grave o a lo mejor incluso te lleva a la muerte, ¿no? Entonces obviamente son muchos factores. Y entonces, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa podría ser que influya en esto del desarrollo de las enfermedades? El estado nutricional del paciente. El estado nutricional. Los pacientes que tienen el patógeno. Ajá. También podría depender de la época del año. ¿Y la época del año? Por el frío o el calor. Sí, exactamente, muy bien, Sabia. Los hábitos de higiene, claro. Sí, también intervienen los hábitos de higiene. Obviamente los hábitos de higiene pues van a intervenir desde como el inicio, ¿no? Como decíamos esta señora, pues que se cuidaba mucho de no tocar este, de no tocar las superficies con las manos, pero si de todos modos después te rascas ahí con el guante que ya está toco chino, pues sale lo mismo, ¿no? Pero bueno, eso es un ejemplo muy en particular, pero sí, obviamente, ¿no? Personas que tienen este, pues lo voy a decir así, acceso, porque a veces no es que no tengas hábitos de higiene porque no quieras y seguramente también los hay, ¿no? Gente que no le gusta bañarse, pues bueno, está bien, también es muy respetable, ¿no? Pero hay gente que tampoco tiene acceso a, ¿no? Entonces, pues sí, los hábitos de higiene van a ser una cuestión importante porque como yo les decía, pues si no es lo mismo a lo mejor tomarme este refresco en un vaso limpio, ¿no? De una botella que estaba cerrada, a que a lo mejor pues simplemente dejé ahí mi botella de refresco desde ayer y ya le cayó ahí una mosca y me lo tomé así en el vaso también que me encontré ahí en la mesa que quién sabe quién usó. O sea, obviamente todo eso influye, ¿no? La forma de transmisión también exactamente, Rocío, influye la forma de transmisión. Ya decíamos hace rato, no es lo mismo un virus que simplemente tenemos que aspirar, ¿no? A un virus que se transmita, por ejemplo, por contacto sexual, ¿no? Obviamente la facilidad para que lo adquieramos y para que después nos cause una enfermedad, pues bueno, es diferente, ¿no? ¿Qué más? El consumo de sustancias, sí. También eso es una cuestión. Ya decíamos en el laboratorio, ¿no? Que incluso también hay unas infecciones virales. Tal vez incluso la mayoría de las infecciones virales también cambian el metabolismo de las células. Si eso tú le sumas que a lo mejor es una persona que consume ciertas sustancias, que ya tiene alteraciones químicas, pues, dentro de su organismo, pues, por todas estas sustancias que está consumiendo, pues, obviamente también puede ser que sea más susceptible a desarrollar un cuadro grave, ¿no? O una enfermedad grave en donde a lo mejor no necesariamente iba a ser así. Entonces, sí, realmente hay un montón de condiciones que pueden hacer que un virus cause una enfermedad o que no la cause o que la enfermedad sea más o menos grave, ¿no? Entonces, por eso de repente es muy difícil de entender, a veces para la comunidad científica, ¿no? Para la gente del área, pero ahora imagínense, pues, peor para las personas que no son del área, pues, de repente les es muy difícil entender por qué, por ejemplo, cuando toda la familia se infectó de SARS-CoV-2, una persona apenas sí tuvo síntomas, la otra se puso muy mal y requirió oxígeno y la otra hasta se murió, ¿no? Y entonces eso es, o sea, ¿por qué si a todos nos dio el mismo virus? ¿Nos infectamos al mismo tiempo? Porque a lo mejor nos infectamos cuando nos visitó fulanito de tal que estaba infectado. ¿Por qué mi familiar sí se murió y yo no? ¿No? ¿O por qué mi familiar sí estuvo en cama y el otro no? Entonces, ¿por qué? Porque realmente no es una cosa lineal, no es una cosa nada más así de, ah, pues, si te dio este virus ya es una sentencia de muerte o al revés, ¿no? No te preocupes porque este virus no te va a causar absolutamente nada. Hay un montón de factores que están involucrados en el desarrollo de la enfermedad y que van a definir si esa enfermedad va a ser grave o no va a ser grave. Y entonces, bueno, tenemos factores del virus, ¿no? Entre los factores del virus, pues, ya dijimos, pues, la virulencia, ¿no? De entrada, si es una cepa que, o es una variante, como ahora se está hablando del SARS-CoV-2, ¿no? Hay variantes que son más patógenas, que te pueden dar de entrada, la variante te puede dar una mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad grave, ¿no? Entonces, puede ser que el mismo virus tenga variantes, tenga mutaciones que ahora hagan que el virus sea más fácil que te infecte, más fácil que te dé una enfermedad grave. O puede ser que no. Entonces, también hay otras características, bueno, de entrada, ¿no? Eso de la patogénesis del virus, ya decíamos, ¿no? El mecanismo de transmisión, la cantidad también. A lo mejor el virus sí está muy acá, muy potente, y es un virus que te da altas probabilidades de tener una enfermedad incluso grave, pero, pues, si la cantidad del virus que tú recibiste, que tú ingeriste, que tú respiraste, es bajita, pues, a lo mejor incluso tu cuerpo alcanza a detener esa infección y a que no te produzca la enfermedad, ¿no? Entonces, pues, sí, también puede ser la cantidad, ¿no? Entonces, ya dijimos que es la virulencia, el mecanismo de transmisión, la cantidad de virus, otros factores del virus en sí. ¿No podría ser también la ubicación geográfica? Sí, la ubicación geográfica, o sea, si el virus está presente en una zona, pues, bueno, es probable que te lo encuentres, ¿no? Que te infecte. Aunque, bueno, eso a lo mejor yo diría que ya son factores, ahorita vamos a ver, pero bueno. Entonces, básicamente esos son los factores del virus. A ver, vamos a ver acá. La tasa de replicación del virus también. Si son virus que se multiplican muy rápido, pues, claro, es más fácil que muten, que escapen al sistema inmune. Es más fácil que además te produzcan una infección rápida, ¿no? Que el sistema inmune apenas está queriendo reaccionar y, pues, bueno, ya el virus ya te ganó, ¿no? Literal. Los receptores que pueda reconocer la célula, ¿no? Bueno, yo creo que esos más bien ya serían estos, ¿no? Factores del huésped. Obviamente, pues, lo primero que va a necesitar el huésped es justo que tenga esos receptores, ¿no? Si, como les decía yo, si por alguna razón el huésped tiene una mutación en ese receptor, pues, a lo mejor es inmune incluso a la infección y no le va a pasar nada, ¿no? Y entonces, a lo mejor ahí también de repente, y a lo mejor todavía no lo sabemos, ¿no? A lo mejor dices, ay, pues, es que yo me enfermé y se enfermó toda la familia excepto uno, ¿no? Uno nunca se enfermó y nos estuvo cuidando a todos y casi, casi que le tosíamos en la cara al pobrecito porque, pues, nos estuvo cuidando a todos, o sea, no a propósito, ¿no? Obviamente, y nos infectó, ¿no? Entonces, a lo mejor puede ser que, digo, obviamente, de repente es difícil, ¿no? Que, por ejemplo, tengamos mutaciones en el CD4 y seamos completamente inmunes al virus de inmunodeficiencia, pero ya vimos que ahí puede ser el receptor, ¿no? Pero, por ejemplo, el SARS-CoV-2, pues, también de repente, así como que pensar en una mutación en este receptor de la angiotensina, que es muy importante para el desarrollo de, pues, de ciertos procesos dentro de la célula, pues, a lo mejor se antoja muy diferente, muy poco probable, ¿no? Pero, bueno, puede ser que a lo mejor como huésped, pues, de entrada no tengas los receptores o que tengas una mutación en esos receptores que ahora hace que el virus no, pues, no reconoce tus células y pues ya, y así te podían mandar así el virus más acá, más poderoso. Pues, tú no te vas a infectar, ¿no? Porque no tienes los receptores. ¿Qué otra cosa decíamos del huésped? Pues, en general, ¿no? El estado inmunológico. Si está sano, si tiene otras comorbilidades, la edad, la edad por ahí también mencionaron, no es una cuestión muy importante. Obviamente, esto tiene que ver también mucho con el, con el exactamente, Karen, las comorbilidades. Obviamente, también el sistema inmune tiene que ver con la edad, porque ya decíamos, los muy, muy jóvenes, los bebecitos, antes de los seis meses, realmente, tu sistema inmune no está maduro. O sea, casi, casi no vas a producir, este, muchos anticuerpos ni muchas defensas que, pues, ya produciría un bebé incluso más grande, ¿no? O ya un niño. Pero incluso los niños pequeños, pues, todavía no tienen bien desarrollado todo su sistema inmune como para que puedan responder adecuadamente a una infección. Y lo mismo, pues, ya, por ejemplo, los adultos mayores, ¿no? Ellos más bien, pues, ya como que el sistema inmune ya está decayendo, ya todos los mecanismos celulares ya no funcionan igual, y, pues, bueno, obviamente ya, ya van a ser otras cuestiones, ¿no? También a lo mejor la edad influye incluso en la expresión de estos receptores, ¿no? A lo mejor hay receptores que se expresan más en ciertos momentos de la vida que cuando eres más pequeño o más viejo. Entonces, se cree que, por ejemplo, para el SARS-CoV-2, los niños se ven más afectados porque en general producen menos receptor AC2. Entonces, la infección en ellos es más ligera, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué otras cosas podríamos decir del huésped? Un factor que a veces se nos olvida, pero que ya dijimos, ¿no? Ustedes ya lo mencionaron, que es muy importante es el medio ambiente. Y entonces, yo por eso decía que a veces la... Bueno, yo a lo mejor colocaría esto de la localización geográfica aquí en el medio ambiente, ¿no? Porque, bueno, eso es algo que a lo mejor no necesariamente depende del virus o no necesariamente depende del huésped, ¿no? Bueno, sí, si yo elijo vivir aquí o en Brasil o en Europa, pues a lo mejor en ese sentido, pues sí depende de mí. Pero, bueno, o sea, me refiero a que esa decisión pues no va a cambiar las condiciones ambientales, ¿no? De un cierto lugar, el que yo viva aquí o allá, ¿no? O sea, no depende de mí. Las condiciones ambientales de un cierto lugar. Y entonces, como decía, ¿no? El clima. Si hace más frío o más calor, ¿qué impacto va a tener eso en la enfermedad? O en el desarrollo de enfermedades. Pues nos había mencionado la profesora Tati que en el caso de influenza, creo que el virus se replica más cuando consumimos hielo o todo eso. Entonces, en lugares más fríos, probablemente las personas se enfrían más o, bueno, de influenza. Sí, puede ser que las cuestiones ambientales, pues obviamente, ¿no? O sea, pues incluso nosotros cuando estamos en un clima más frío o, bueno, cuando estamos en meses más fríos del año o meses más calurosos, que en realidad en nuestro país los cambios no son tan, 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 tan dramáticos como en otros lugares, ¿no? Pero sí, sí se nota a veces una diferencia, a veces, no sé si a ustedes les ha pasado que a lo mejor de repente como que, bueno, acá por ejemplo donde yo estoy está como que el día lluvioso, está todo nublado, ¿no? Y hay personas que hasta así como que dicen, ay, es que yo en los días nublados y lluviosos y todo, este, no, no me dan ganas de hacer nada, como que me da más flojera, como que me siento más, este, pesado, no sé, ¿no? Otros a lo mejor al revés, ¿no? A lo mejor otros digan, no, es que con el calor así súper fuerte yo nomás no puedo, ¿no? Eso, eso no es a lo mejor por cuestión nada más porque digas, ay, prefiero el frío o el calor, ¿no? Obviamente tiene que ver o seguramente tiene que ver con el metabolismo de cada quien y entonces, y al final, como decíamos, el metabolismo tiene que ver con la forma en que los virus se van a replicar. Entonces, pues sí es posible que realmente esas cuestiones que de repente nosotros no estábamos considerando, ¿no? Que si hace calor, que si hace frío, que si estoy en diciembre, que si estoy en junio, pues bueno, si hacen una diferencia, a lo mejor no solamente en el sentido de en sí que haga frío o que haga calor, ¿no? Sino a lo mejor también, pues están modificando nuestro metabolismo y a su vez están teniendo un impacto en la infección viral. Pero ahora, pues si el virus también está en el exterior, digo, porque sí es cierto, ¿no? Muchas veces nos infectamos pues teniendo acá a la persona al lado, conviviendo con ella, una persona que está enferma, que está hablando, tosiendo, estornudando en la misma habitación y pues entonces ahí nos infectamos, ¿no? Pero pues están de acuerdo que en algún momento dado los virus, pues también van a estar expuestos al medio ambiente. Entonces, ahí también va a tener impacto el clima, la sobrevida de los virus afuera, ¿no? Mientras que están en búsqueda de otro nuevo huésped, de nuevo, no es que nos estén buscando así a propósito, ¿no? Pero bueno, mientras que están ahí en el ambiente, pues es posible que pues si hace más calor, que si las condiciones son más extremas en el sentido de humedad, que sea un lugar más seco, más caluroso, es posible que virus, por ejemplo, envueltos, pues se inactiven con más facilidad, ¿no? Que por ejemplo, si estamos en un clima o en un mes del año que es más fresco, que es más húmedo, es posible que estos virus sobrevivan más. Incluso decíamos, ¿no? También los virus desnudos que aparentemente son más resistentes a todo, pues también, ¿no? Obviamente, o sea, sí será muy resistente, pero si lo pones en calor extremo y en otras condiciones, pues obviamente va a modificarse esa actividad del virus. ¿Qué otra cosa estará en el medio ambiente? ¿O qué será parte del medio ambiente que también puede influir? Déjenme voy por agua. Por ejemplo, en el caso de estos virus, ¿no? Dengue, Zika, ¿el medio ambiente tendrá que ver con ellos? Sí, porque requieren zonas tropicales. Requieren zonas, ajá. Exactamente, Monsi. Perdón. Pues requieren zonas tropicales estos virus, pero más que el virus, el vector es el que requiere estas condiciones, ¿no? De cierto calorcito, de cierta humedad, que si hay agua estancada, entonces es más fácil que, por ejemplo, si tú estás en un lugar húmedo, en donde hay cuerpos de agua, ahí estás como lacunas, generalmente son aguas estancadas, ¿no? A veces en los ríos no hay tantos mosquitos como los hay, por ejemplo, en las lagunas, aunque obviamente también los ríos pueden tener cerca ciertos encharcamientos o ciertas zonas donde el agua se estanca más y ahí pueden servir como muy buena fuente de mosquitos, ¿no? Pero pues sí, obviamente el hecho de que tengas ahí este al vector, pues va a influir. El cambio climático también se ha visto que está influyendo ahora en esto de los mosquitos. Antes se veía, ¿no? Que estos mosquitos estaban justamente como bien nos dijo Monse, que estaban más limitados a ciertas regiones geográficas, a regiones más tropicales y ahora con lo del cambio climático, con esto de que está aumentando la temperatura de forma global, se ha visto que ahora los mosquitos ya se han extendido más hacia zonas más hacia el norte y zonas más hacia el sur. Entonces, regiones que antes no tenían la presencia de mosquitos, ahora sí ya las tienen, ¿no? Entonces, pues también, obviamente, el medio ambiente va a influir en la presencia del vector. En virus que son transmitidos también, por ejemplo, por roedores, ¿no? Si de repente hay más agua y más alimento, pues estos roedores se pueden reproducir con mayor velocidad y pues los virus que los infectan pues también van a aumentar en población y pudieran ahora esos virus pues también llegar a otras especies, ¿no? Entonces, también el medio ambiente va a tener una influencia. Como decíamos, ¿no? Hace rato, pues esto de los hábitos higiénicos, pues a veces eso también tiene que ver, o sea, también es parte del medio ambiente. ¿Por qué es parte del medio ambiente? ¿Por qué no? Bueno, o por qué yo lo considero como parte del medio ambiente, no necesariamente como parte del huésped, ¿no? Pues porque muchas veces estas cuestiones de los hábitos higiénicos a veces tienen que ver con cuestiones culturales, ¿no? Recuerden que pues hay, dependiendo de las culturas, pues a veces hay cosas que son aceptables que no son aceptables, ¿no? Este, algo que nos faltó decir en lo del huésped es que también, por ejemplo, el género tiene que ver, obviamente hay enfermedades que van a afectar más a las mujeres que a los hombres, ¿no? Y viceversa. Entonces me acordé por esto de los hábitos higiénicos. Entonces, pues a veces también, como les decía, no solamente a veces es una cuestión cultural, también a veces es una cuestión de disponibilidad de esos recursos, ¿no? Si tú al final vives en una, en una región pobre que no cuenta con acceso a agua potable, que no tiene drenaje, que no tiene condiciones mínimas de saneamiento, pues aunque a lo mejor tú quisieras tener tu casa limpia, tú quisieras bañarte con frecuencia y todo esto, pues muchas veces no se puede hacer porque no tienes la disponibilidad de ello, ¿no? O si no tienes un drenaje adecuado, pues muchas veces, ¿no? A lo mejor simplemente saliendo de tu casa, pues se están arrojando ahí todos los desechos de tu misma casa, ¿no? Y pueden ser una fuente de contaminación para tu familia o para los vecinos, ¿no? Por ejemplo, hay comunidades en donde incluso todavía no se usan los baños como tal, ¿no? Sino más bien se usan letrinas o a lo mejor la gente pues simplemente defeca el aire libre. Entonces realmente pues ahí también son cuestiones pues del medio ambiente, ¿no? Incluso ya cuestiones sociales y todo esto. Entonces, bueno, creo que ya discutimos bastante sobre esto, ya creo que sí podemos tener una idea más amplia que de repente no nada más es decir, ah, pues me infecto con este virus y va a pasar a ABCD, ¿no? Sino que nos infectamos con un cierto virus y pues dependiendo de muchas cosas que incluyen nuestro estado inmunológico, nuestro sexo, nuestra edad, este, incluso algunas cuestiones culturales, este, del medio ambiente, etcétera, es como esta, este virus nos puede llegar a afectar en mayor o menor medida. Y entonces creo que por acá alguien tenía que explicarnos qué son las infecciones asintomáticas, qué son las enfermedades crónicas, qué son las enfermedades agudas, ¿sí? ¿no? ¿quién sabe? Profesora, a mí me toca la diferencia entre enfermedades crónicas y agudas, pero antes de mí va otro tema de exposición. Ajá, sí es lo que estoy, este, aquí viendo. Nadie tiene el otro. ¿no? Estoy viendo todavía personas que están entrando, saliendo y así, entonces, bueno, yo creo que todavía no nos hemos terminado de recuperar del shock de ayer, ¿no? De esto del internet. Bueno, aquí por ejemplo a mi hermana, o sea, no solamente se le fue el WhatsApp, no sé si tenga relación, pero no tenía señal del teléfono, no tenía internet, entonces, este, pues bueno, no sé si tenga relación, o a varios también les haya pasado que no solamente sufrieron de pérdida de WhatsApp, sino también del internet en general, ¿no? Bueno, si nada más era la infección subclínica, bueno, si no, yo les explico esto de la infección subclínica y ya después nos explicas lo de las infecciones agudas y crónicas. que bueno, en realidad la infección subclínica no tiene nada de particular, ¿no? En el sentido de que en realidad ya lo hemos platicado a lo largo de esta clase, ¿no? El hecho de que tú tengas una infección de que el virus se esté multiplicando dentro de tu cuerpo no necesariamente quiere decir que vas a tener una enfermedad y entonces se llama una infección subclínica cuando tienes la infección, ¿no? Que puede ser si nosotros lo vemos aquí con respecto al tiempo y a la producción de virus, tú te infectas aquí en un momento en un día uno, ¿no? Y entonces aumenta la producción de virus, aumenta la producción de virus, pero tu sistema inmune lo va a alcanzar a controlar y va a desaparecer esa infección, ¿no? Y pues lo único que va a suceder es que en todo ese tiempo de la infección tú no lo notaste, tú no te diste cuenta, tú no tuviste ningún síntoma. Si tú ya tienes, si tú ya tienes, por ejemplo, fiebre, si tú ya tienes escurrimiento nasal, si tú tienes una tos ligera, eso ya es una infección clínica, que puede ser una infección muy leve, muy ligera, bueno, es diferente, pero eso ya sería una infección clínica y a lo mejor incluso tú puedes decir, bueno, yo no lo noté o yo no le di importancia porque pues simplemente pues yo no me sentía tan mal, tenía yo por ahí una febrícula, algo de tosecita y yo seguía haciendo mi vida normal, no fue necesario ir al servicio médico ni mucho menos, ¿no? Pero eso ya es una infección clínica, en la infección subclínica tú no vas a tener ni fiebre, ni tos, ni nada, o sea, no vas a tener síntomas, ni signos, eso sería una infección subclínica, ya cuando ya tienes síntomas que pueden ir de muy ligeros a muy graves, eso ya sería una infección clínica y entonces pues ahora me gustaría que ahora sí, por favor, nos expliquen lo de las infecciones agudas y las infecciones crónicas, ¿cuál es la diferencia? Esas ambas son infecciones clínicas, pero ahora, ¿cuál sería la diferencia entre una infección aguda y una infección crónica? Sí, nada más que voy a compartir pantalla, pero me parece que no... Ya, ya te puse este. Sí, ok. Lo que pasa como con las maestras que luego ya llevan media hora queriendo dar clase y yo no les dejo compartir. Soy de lo peor. Ya se observa, ¿verdad? Sí, ya. Ok. Bueno, yo les voy a explicar cuál es la diferencia entre una enfermedad aguda y una enfermedad crónica y bueno, para eso las enfermedades agudas van a ser aquellas que tienen un inicio y un fin bien definidos. Entonces, va a estar bien marcado cuándo es que inicia esa enfermedad y cuándo termina. Y algunas de las características que van a presentar es que son diagnosticadas con mayor facilidad, también son localizadas y después del tratamiento, estos padecimientos o enfermedades suelen remitir, eso quiere decir que son prácticamente eliminados. Sin embargo, en los casos más graves sí pueden ocasionar muertes, puede ser fatal y en el caso de las enfermedades crónicas son aquellas que se caracterizan por tener largas duraciones y casi siempre van a ser de una evolución lenta y las características que van a estar presentando es que son comúnmente desapercibidas, van a atacar a grupos de órganos al mismo tiempo, es decir, que no son localizadas como veíamos en el caso anterior y es importante mencionar que la suma de los síntomas que van a estar ocasionados por este tipo de enfermedades pues van a generar el padecimiento crónico y van a ser hereditarias o genéticas. Y bueno, algunos ejemplos de enfermedades agudas que ya son enfermedades virales, puede ser la influenza que causa la gripe pero también hay que tomar en cuenta lo que mencionábamos hace unos momentos que tiene que ver el estado inmunológico del paciente. Entonces, si empeora el estado inmunológico de este paciente incluso puede generarse otro tipo de enfermedades como incluso la neumonía. Y en el caso de las enfermedades crónicas virales pueden ser aquellas producidas por el virus de VIH de la hepatitis B también del papiloma virus y del herpes virus. En el caso del VPH este puede estar generando cáncer un carcinoma 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 cervical en el caso de la hepatitis un carcinoma hepatocelular en el caso del herpes puede generarse sarcoma de Kaposi que son lesiones cancerosas en piel en membranas mucosas y también en ganglios linfáticos y eso sería todo. Sí, exactamente muy bien dudas, comentarios sobre lo que nos explicó su compañera. No, profesora. No, no, bueno, entonces, pues sí, efectivamente, aquí la diferencia importante pues es la duración de la enfermedad. En las enfermedades agudas, como bien ya nos dijo Isa, pues vamos a tener un inicio y un término bien definido. muchas veces de repente nos confundimos y pensamos que la enfermedad aguda necesariamente tiene que ser de duración corta. Hay enfermedades agudas que, bueno, digo, no necesariamente son de duración tan corta. Por ejemplo, el virus de chingonguña te puede dar una infección que incluso a veces se acaba la infección, a veces ya no tienes el virus, pero todavía de repente por ahí tienes algunas secuelas de la enfermedad, todavía tienes signos, todavía tienes síntomas, todavía tienes dolores en las articulaciones que a veces te pueden durar varios meses, ¿no? Entonces, pues bueno, no deja de ser una enfermedad aguda aun cuando pues tú puedas decir, bueno, es que seis meses es mucho, ¿no? Sí, pero al final tiene un inicio y un final pues bastante bien determinados. En el caso de influenza pues es más fácil de verlo, ¿no? La influenza generalmente te dura una, dos semanas máximo y pues te curas, ¿no? Completamente de la enfermedad. Esa sería otra diferencia, que en las enfermedades agudas te vas a curar completamente mientras que las enfermedades crónicas no va a ser así. Vamos a verlo en una gráfica, a mí me gusta ponerles esta gráfica que sacamos de ahí del virus, del virus este del libro este de patogénesis viral de racanielo, bueno, de Flint y racanielo porque yo siempre digo racanielo como si fuera el único autor y no, no es el único autor, ¿no? Pero bueno, es el que más ubico yo. Entonces, como decíamos, en las enfermedades agudas va a pasar algo como lo que pasaba en la infección subclínica, ¿no? Que te infectas va a aumentar la cantidad de virus hasta pues un cierto punto y después ese virus va a ir desapareciendo. Obviamente, pues por acción del sistema inmune y pues por todo lo que involucra, ¿no? O por todo lo que el cuerpo va a hacer para defenderse de esa infección. Claro, la diferencia de esta enfermedad aguda con una enfermedad subclínica es que aquí vamos a tener signos y síntomas que es esta barrita roja que tenemos aquí. Y entonces, generalmente, nosotros vamos a ver los signos y síntomas generalmente en el pico máximo de la infección, aunque como ya dijimos, no necesariamente, ¿no? Puede a veces suceder que este virus se elimina y tú todavía de repente por acá tienes algunos síntomas y signos, ¿no? Como por ejemplo ahora también lo que está pasando con el SARS-CoV-2 que de repente pues todavía aquí puedes ver algunas secuelas, pero la infección ya se terminó. Entonces, esa es una infección aguda. Ahora, en las infecciones crónicas vamos a tener diferentes tipos de infecciones crónicas. Podemos tener una infección crónica persistente que sería esta que pues nos infectamos, el virus comienza a aumentar, aumentar, aumentar y el virus ya después siempre se va a seguir produciendo. Es un virus que se va a estar produciendo en el organismo que puede llegar a producir diferentes daños. A veces esos daños pueden ser graduales, a veces pueden no ser tan graduales, se pueden presentar relativamente rápido, pueden llegar a presentarse daños en varios órganos pues por obviamente que el virus siempre se está produciendo, se está produciendo y se está produciendo, vean aquí, en buenas cantidades a lo largo del tiempo. Muchas veces en estas enfermedades pues lo que ocurre es que a veces no tienes síntomas o no tienes síntomas muy graves, ¿no? A veces puede ser que ya después de un cierto tiempo aquí se presenten los síntomas, ¿no? Ya como que después de varios años que tienes la enfermedad, se lleguen a presentar signos y síntomas, puede ser que incluso te moriste y nunca se presentaron signos y síntomas, ¿no? O puede ser que esos signos y síntomas sean de gravedad e incluso te llegues a morir. Una infección por ejemplo de este tipo sería la de hepatitis B como bien nos dijo su compañera, ¿no? En donde el virus se está produciendo, se está produciendo, se está produciendo, a lo mejor sí le está causando ahí un daño al hígado pero este hígado como que se va recuperando, ¿no? Pues al final estos hepatocitos se van regenerando y pues no pasa nada. Hay algunos casos que pues simplemente viven así con toda su vida, digamos, con la hepatitis B y de repente nada más tienen algunas cuestiones metabólicas que de repente pues obviamente al estar dañado el hígado no de forma así tan tan grave pero al estar dañado pues ustedes saben que el hígado produce pues diferentes sustancias que están involucradas por ejemplo en este pues en el ¿cómo se llama? se me fue en la degradación de alimentos, ¿no? y todo esto entonces pues muchas veces a lo mejor puede ser que sean personas que simplemente pues comen algo más de grasa y les cae mal, ¿no? Claro, porque no tienen todas las enzimas necesarias para degradar esa carga pesada, ¿no? de repente de alimentos o que toman alcohol y de repente se sienten muy mal porque pues obviamente el hígado no está reaccionando de la misma forma que lo haría un hígado sano pero que en general no tienen mayores problemas o puede ser que sean personas que incluso lleguen a presentar una cirrosis hepática o un hepatocarcinoma, ¿no? por la infección. Entonces estas enfermedades crónicas también no necesariamente quiere decir que siempre van a ser así fatales y malas y te vas a morir de la enfermedad, no necesariamente. Así como decía su compañera, no quiere decir que la enfermedad aguda siempre se resuelva. Hay personas que mueren de influenza, ¿no? Hay personas que mueren de rotavirus, bueno, generalmente los niños pequeños, ¿no? Entonces, bueno, pues no quiere decir que una enfermedad por ser crónica pues siempre sea grave, ¿no? Ajá. Bueno, ¿hasta acá vamos bien? Bueno. Vamos a tener también otro tipo de enfermedades crónicas que más bien son de tipo latentes, que estas serían como por ejemplo herpes. Es una enfermedad que ya decíamos, primero nos infectamos, tenemos una producción de virus que puede ser pues bastante elevada, se van a producir signos y síntomas que por ejemplo en el caso de herpes uno podría ser un fuego labial ahí pues enorme, grande, no sé, o varios, pero se van a van a desaparecer prácticamente estas enfermedades. Ya decíamos que realmente no es que el virus desaparezca, el virus pues va a estar de forma latente en las neuronas sensoriales, pero están de acuerdo que ahí no hay producción de virus, por lo menos no hasta que ocurra algo, ¿no? Pero entonces aquí aparentemente no tenemos virus, no tenemos producción de partículas virales si ustedes lo detectan o lo quieren buscar o que lata, que no, este, si lo quieren buscar por PCR o por cualquier método de diagnóstico realmente no lo van a encontrar, ¿no? Después puede ser que haya momentos en los que el sistema inmune baje y entonces otra vez se produce una cierta cantidad de virus, ¿no? Y otra vez te sale por ejemplo el fuego labial. Otra vez el sistema inmune lo controla, prácticamente desaparece. Puede haber también incluso este tipo de cosas, ¿no? Que el virus aumente, que se produzca una cierta cantidad de virus y que no se produzcan signos y síntomas, pero sí hubo una cierta liberación de virus, ¿no? Y entonces así va a ser a lo largo de toda la vida, como que una fluctuación de la producción de virus que en algunos momentos te puede dar algún signo, algún síntoma y en algunos momentos no. ¿Hasta que vamos bien? Sí. ¿Sí? Y también podemos tener las infecciones croníficas que son lentas. Estas a diferencia de las dos anteriores es que, bueno, primero el virus nos vamos a infectar en un cierto momento el virus aumenta de forma abrupta como en casi todas las infecciones y disminuye. El sistema inmune lo controla. Puede ser que aquí tengas alguna sintomatología. El virus lo controla y, pero aquí a diferencia, por ejemplo, de estas persistentes, el virus no va a desaparecer completamente. Va a estar siempre como produciéndose una pequeña cantidad, una pequeña cantidad, una pequeña cantidad. también si lo comparamos con las infecciones persistentes, acá se producía mucho virus, ¿no? Aquí más bien sí se sigue produciendo, pero poquito a poquito, de repente como que en momentos puede ser que suba, pero el sistema inmune lo controla y otra vez vuelve a bajar. El chiste es que siempre se va a estar produciendo poco, poco, poco virus hasta que llega el momento en que el sistema inmune ya no es capaz de controlar este virus y entonces pues ya el virus se vuelve a amplificar, se vuelve a replicar en el organismo y generalmente pues estas infecciones aquí te pueden producir una sintomatología pues bastante fuerte y a veces la muerte. Este es el ejemplo típico del virus de inmunodeficiencia humana que produce este tipo de infecciones, ¿no? Lentas. Entonces, como ya vemos, ¿no? Depende de muchas cosas, o sea, ya no nada más tenemos enfermedades agudas y enfermedades crónicas sino que incluso podemos tener diferentes tipos de enfermedades crónicas. Entonces, bueno, entonces, como decíamos, pues tenemos las agudas y las crónicas las vamos a dividir en latentes, persistentes y lentas. En una infección aguda pues vamos a tener que lo que va a controlar la infección pues va a ser justo toda esta respuesta inmune, ¿no? Principalmente la respuesta inmune adaptativa. Las defensas innatas la van a inducir a la respuesta adaptativa y es realmente la respuesta adaptativa quien va a empezar a controlar este virus, ¿no? Y realmente aquí como bien nos decía Isa, pues el virus se va a eliminar completamente, ¿no? Y generalmente vamos a tener memoria de estas infecciones. Entonces, también, pues no nos extrañe y a veces también eso de repente es un poquito difícil de entender, que no nos extrañe que por ejemplo ahora, ¿no? que está muy de moda esto del diagnóstico del SARS-CoV-2, lo que se hace muchas veces pues es buscar en sí al virus, ¿no? Al antígeno, ya sea por estas pruebas rápidas que te miden proteínas virales o por este PCR que te va a medir el genoma del virus. y entonces muchas veces la gente de repente se confunde y dice pero es que todavía estoy positivo, ¿no? Porque yo me hice la prueba de anticuerpos y todavía me salen positivos y entonces pues más bien eso es bueno, ¿no? No es que sea malo porque pues seguramente ya son personas que superaron la enfermedad que si se hacen una prueba de antígenos ya no van a salir con el antígeno pero pues todavía van a salir con anticuerpos contra ese antígeno que pues más bien es esto de la memoria, ¿no? Entonces pues ahí también siempre es este pues importante que cuando nosotros nos vamos a hacer una prueba pues verifiquemos, ¿no? Exactamente qué es lo que nos vamos a medir dependiendo pues de las necesidades. Obviamente pues generalmente el que te dicta qué prueba hacerte pues es el médico, ¿no? Generalmente no es que uno llegue así al chopo. Bueno, a veces ustedes que ya tienen la formación pues de este tipo a lo mejor sí pueden llegar a hacer eso pero pues generalmente más bien primero vas al médico y el médico es quien quien sugiere estos estudios, ¿no? Entonces ¿hasta acá vamos bien? Porque ya nada más vamos a terminar nuestra clase con algo que es muy importante que es en realidad el modelo de patogénesis viral. y entonces ya dijimos que pues diferentes virus pueden entrar a nuestro organismo de diferentes maneras, ¿no? Y entonces ahora pues hay que hay que ver el camino que estos virus van a seguir a pues a su órgano blanco. Ya poníamos el ejemplo de estos de estos virus que por ejemplo son dengue, zika, chingonguña, fiebre amarilla, muchos que se transmiten por la picadura del mosquito. Entonces lo que va a suceder es que el mosquito al momento de picarnos va a inocularnos directamente estos virus pues ahí al tejido ¿dónde son? ¿no? Ahí a la sangre. Y entonces pues ahí realmente ya este virus se va a poder diseminar pues todo por todo este tejido por el tejido sanguíneo ¿estamos de acuerdo? Entonces pues eso ya es así como muy fácil ¿no? ¿están de acuerdo? Pero por ejemplo ahora piensen un virus que tiene que llegar al tracto respiratorio a los pulmones ¿no? ¿Cómo es que ese virus le hace para llegar ahí a los pulmones? ¿Por vías respiratorias superiores? Por vías respiratorias superiores ¿no? Y de ahí pues podría pasar al pulmón Por ejemplo un virus que tiene que llegar al intestino ¿no? Esto es rotavirus que tienen que llegar al intestino ¿Cómo le hacen para llegar al intestino? ¿Cómo? ¿Cómo, Alisson? Perdón no escuché bien Al ingerir algún alimento contaminado Al ingerir algún alimento contaminado pues estos virus pueden llegar aquí al estómago de ahí pues pasar al intestino ¿no? Y entonces ya llegaron al órgano blanco ¿Qué más? Pues bueno en el sistema reproductivo por ejemplo en el caso de papiloma ¿no? Tiene que infectar por ejemplo estas regiones pues bueno también es claro ¿no? Karen dice que por ejemplo los virus que entran por el estómago tienen que ingresar por vía oral y resistir el ácido gástrico efectivamente o sea los virus tienen que superar pues varias varias cuestiones ahí ¿no? Pero bueno yo creo y ustedes me corrigen si me equivoco que de repente si nos imaginamos que el virus va a llegar pues por ejemplo aquí a la a la nariz ¿no? Y va a empezar aquí a infectar no sé las vías respiratorias altas la garganta el esófago va a pasar aquí a los órganos respiratorios y se va a ir simplemente como extendiendo si estamos hablando de los intestinos o bueno ajá del tracto alimentario pues si pensamos bueno acá hasta acá hasta el estómago pues es relativamente fácil que lleguen pues ahí en el bolo alimenticio ¿no? con todos los alimentos que consumimos en el agua que tomamos ¿no? Es posible que estos virus lleguen al estómago de ahí pues simplemente pasan al al intestino y pues de ahí van como infectando infectando al intestino al intestino y todas las las células del intestino ¿no? ¿sí? No sé si ustedes se imaginen así a los virus que van como simplemente avanzando de una célula a otra y hasta que pues infectan pues bueno a lo mejor no todas las células del pulmón obviamente ¿no? pero muchas células del pulmón lo mismo aquí ¿no? muchas células del intestino ¿sí se lo imaginan así o se lo imaginan de otra manera? ¿no? sí algo así algo así pues en algunos casos sí sucede algo así o sea como decíamos ¿no? cuando el mosquito ya infecta aquí directamente al virus en la sangre pues el virus yo una vez que infectó una célula dendrítica un macrófago y después se libera el torrente sanguíneo pues de ahí están de acuerdo que pues ahí en ese fluido en ese torrente sanguíneo pues es posible que la misma sangre o sea el mismo digamos suero lo lleve ¿no? a este pues a infectar a otras células sanguíneas ¿no? simplemente ahí por el contacto aquí pues bueno también en el en el tracto este genital por ejemplo en el caso de papiloma pues si llega el virus a una célula y pues infecta empieza a infectar a las vecinas y así sucesivamente pero ¿qué cree? que en el caso por ejemplo del pulmón del tracto alimentario incluso de la piel ¿no? porque también de repente pues si pensamos en varicela de repente pues empezamos a tener así como que unos granitos y después pareciera que se van extendiendo ¿no? por toda la por toda la piel pero no sé si ustedes este tuvieron varicela o les ha tocado ver a un niño que tenga varicela lo mejor de entre sus primos o sus sus este vecinitos ¿no? o sea en un primer inicio sí parece que el virus está como en una cierta parte y de ahí como que se empieza a extender pero de repente a veces pasa un día o dos y el niño o sea no es que que de aquí del brazo se extienda así al tronco y después de acá de repente a veces en un día o dos ya el niño ya empieza a tener este pues pues lesiones en casi toda la piel ¿no? entonces de repente como que dice uno como que se antoja un poquito difícil que el virus de verdad vaya nada más como que avanzando así como que pues de este pedacito del brazo que fue donde fue la infección inicial o de las manos se vaya como que extendiendo a toda la piel ¿no? esto tendría que ser así ¿están de acuerdo? como que irse llenando todo el cuerpo como de a poco en lugar de que de repente te brote en todo el cuerpo entonces como que creo que esas cosas de repente te indican que no no es así el camino aunque de entrada es lo que nos pareciera más lógico o más fácil ¿no? pues bueno resulta que hace ya muchos años como por ahí de los años 50 un investigador este de apellido Fenner estaba estudiando la patogénesis de este pues de una enfermedad que les da los reodores a los ratoncitos a las ratas que hagan de cuenta que es algo así como la la varicela ¿no? que se le llama mouse box y esto pues no son más que puras ulceritas o lesiones en la piel y entonces lo que hizo este señor pues fue infectar a varios ratoncitos ¿no? les hacía una lesión primaria no sé en alguna por ejemplo acá en el lomito les rasuraba la piel pues para que les quitara todo el vello se pudiera infectar justo ahí en esa región y entonces a partir de ahí pues él empezó a buscar en qué órganos del cuerpo en qué regiones de la piel pues este virus empezó a aparecer y entonces lo que él notó déjenme ver si lo tengo aquí un poquito más agrandado o no pero lo hacemos con la lupa lo que él notó es que en los primeros días de la infección pues sí en el sitio de infección se empezaba como extender el virus como nosotros lo hemos comentado así como de forma un poco como radial un poco como lo que veíamos en los cultivos celulares que decimos que una célula se infecta y de aquí empieza a pasar a las vecinas entonces eso pasaba aquí en los primeros días que había esta invasión en la piel digamos en el sitio inicial de la lesión y como decíamos entonces nosotros lo que esperaríamos o lo que nos imaginamos porque yo creo que en general es lo que lo primero que nos imaginamos es lo más lógico ¿no? que el virus simplemente se vaya extendiendo pues por toda la piel pero resulta que no es así que el virus a los primeros lugares a donde generalmente se va a distribuir es aquí a los nódulos linfoides regionales y entonces ya estamos viendo que los virus no es que solamente infecten un solo tipo de células o sea no solamente infectan células epiteliales pueden infectar pues diferentes tipos de células o sea no es que se infecten así a todas las células del organismo pero obviamente tendrán que ser células que tengan los receptores adecuados ¿no? pero si pensamos por ejemplo en influenza que tenía su hemaglutinina reconocía el ácido siálico el ácido siálico en realidad está en muchas en muchas células del organismo ¿no? si pensamos en herpes que por ejemplo decíamos que infecta a células que tienen este eparansulfato que después tienen algunas integrinas esas moléculas en realidad están presentes también en muchos tipos celulares ¿no? incluso el mismo virus de la inmunodeficiencia humana ¿no? decíamos que obviamente pues infecta los linfocitos CD4 pero los linfocitos CD4 no son los únicos que tienen a su receptor y al coreceptor también otras células ¿no? entonces sí los virus van a tener cierto tropismo pero no quiere decir que solamente puedan infectar un solo tipo celular pueden infectar un cierto grupo de tipos celulares y entonces se ha visto que muchos virus lo que hacen es les digo del sitio inicial de infección más bien también se van a los nódulos linfoides y ahí en estos órganos linfoides tienen una multiplicación también o sea también son capaces de infectar estas células de multiplicarse en ellas y de ahí ¿qué creen que hacen? pasan a la sangre ah caray entonces los virus independientemente de que si es un virus que se replica en el intestino se replica en la piel se replica donde sea va a haber un momento en que pasan a la sangre de la sangre de los primeros órganos a los que también pueden llegar a pasar pues son el vaso y el hígado y muchas veces ahí van a tener también una multiplicación una multiplicación en el hígado y en el vaso y de ahí vuelven a salir a la sangre y entonces ahí nos van a producir una viremia secundaria ¿sí? ¿sí me van siguiendo? Sí ¿qué va a producir profesora? ¿perdón? ¿qué va a producir? ¿qué va a producir? ¿qué va a producir? que el virus una viremia o sea va a estar el virus en la sangre gracias otra vez la lupa ajá aquí el virus ya había llegado al hígado y al vaso ahí se puede multiplicar nuevamente y entonces va a volver a pasar a la sangre ya en esta segunda viremia entonces ahora sí el virus va a alcanzar su órgano blanco en el caso de este modelo específico que estaba utilizando este Fener lo que va a suceder es que este virus va a pasar a la piel pero obviamente ya no va a regresar solamente al sitio inicial de la infección sino que ya a partir de la sangre pues están de acuerdo que puede llegar a cualquier lugar de la piel y bueno yo digo la piel porque pues la piel es el órgano más grande que está realmente recubriendo todo el cuerpo y que ocupa un gran espacio pero pues obviamente si todo ese órgano está irrigado por vasos capilares pues entonces el virus se va a poder distribuir en toda la piel y es entonces cuando nosotros ya empezamos a tener una multiplicación del virus aquí en la piel pero ya no nada más acá en el sitio donde se había infectado sino en todo ese órgano si vamos bien y entonces el resultado de esa distribución ahora sí más más este global no solamente aquí del sitio de infección pues es lo que va a hacer que ahora se empiecen a producir estos síntomas estos signos en el caso de los animales pues solamente se observan signos y entonces lo que le sucede al animalito es que se empieza a ver una un hincha bueno se empieza a hinchar la parte donde donde se lesionó ay donde está mi manita después empieza a tener pápulas pero vean ya no es ya no es nada más en el sitio de la infección que bueno en este caso fue en una patita ¿no? la infección primaria sino que empieza a tener acá lesiones en toda la piel y pues obviamente conforme esta infección avanza pues ya este animalito puede tener un este una ulceración severa ¿no? empezó primero con pequeñas papulitas y después va a tener una ulceración severa en toda la piel ¿sí? entonces vemos que en realidad este este virus que afectaba la piel del animal no solamente se está distribuyendo de forma así radial en el órgano ¿no? sino que más bien la distribución del virus es interna la distribución del virus es vía nódulos regionales después vía sangre hasta llegar al hígado y al y al este vaso después vuelva a salir a la sangre y entonces si llega al órgano al órgano que es su órgano blanco Fener lo hizo pues específicamente para esta enfermedad pero pues conforme fue avanzando en sus estudios y no solamente él sino que fueron otros investigadores también este buscando ¿cómo es que los virus o diferentes virus infectan al organismo se dieron cuenta que este es un mecanismo general de los virus y entonces en realidad si nosotros hablamos de cómo es que los virus van a infectar diferentes órganos del cuerpo lo que vamos a ver es que a partir del sitio inicial de infección que puede ser la piel puede ser las mucosas ¿no? ya sea de por ejemplo la mucosa oral o la mucosa del tracto respiratorio o incluso el tracto gastrointestinal como decíamos hace ratito ¿no? puede ser que el virus entre con lo que consumimos en el bolo alimenticio pase incluso protegido ¿no? por ese bolo alimenticio pase el estómago o que ahí incluso como decíamos derrota virus que incluso necesita ese ácido para cortar sus proteínas y ahora ser infectivo pero al momento que llega al intestino de todos modos no es que lleguen muchísimos virus siempre va a haber una replicación inicial de ahí va a pasar a los nódulos linfáticos o los nódulos linfoides que estén cercanos y de ahí pasa la sangre de la sangre pues obviamente piensen que además pues si entraron unos cuantos virus van a infectar unas cuantas células ¿no? incluso cuando este virus o estos virus salgan de esta célula al infectar a las vecinas pues no van a ser cantidades así industriales de virus va a ser una pequeña cantidad ¿qué va a pasar a la sangre? en la sangre los primeros órganos que va a llegar y además no es tanto virus pues pueden ser el hígado y el vaso aunque también en las mismas vesículas sanguíneas hay virus que se pueden replicar en las en los vasos capilares o también hay virus que se pueden replicar en los músculos obviamente ya aquí depende de de cada virus pero después de esta multiplicación digamos secundaria va a haber también otra vez la distribución en la sangre y entonces ahora sí en la sangre se va a distribuir a toda la piel a estas membranas mucosas al pulmón a los riñones por ejemplo al trato gastrointestinal o incluso pudiera llegar al cerebro ¿no? si son este si son virus o bueno el sistema nervioso central si son virus que pues ese es su órgano blanco digamos algunas excepciones podrían ser este herpes ¿no? herpes y papiloma que sí tienen una distribución aquí muy localizada herpes lo que hace es infectar a las células vecinas y después decíamos que más bien lo que hace es irse a las neuronas sensoriales y ahí establecer latencia y luego nada más baja otra vez aquí a la mucosa oral entonces este virus realmente no sigue todo este camino de irse por la sangre el hígado etcétera ¿no? este podría ser la excepción papiloma lo mismo ¿no? papiloma va a infectar a las células por ejemplo de la vagina del cuello este cérvico uterino y ahí simplemente se va a dispersar a las células vecinas este no hace todo este todo este camino ¿no? todo este todo este movimiento de andar por los nódulos linfoides y todo pero de ahí en fuera en realidad todos los demás virus pues si lo hacen así por ejemplo hepatitis polio el virus de inmunodeficiencia pasan por todo este camino ¿no? se multiplican en el sitio inicial de infección pasan por el hígado pasan por el por el vaso y pues bueno como esos virus en realidad son virus que ya este pues infectan aquí a la a tejidos este sanguíneos pues aquí se quedan ¿no? bueno hepatitis B pues obviamente infecta al hígado entonces más bien este se queda aquí estos virus pues ya en realidad este si siguieron este camino pues ya aquí realmente en la sangre llegaron a su órgano blanco o al hígado ¿no? entonces ya ahí ya se van a quedar pero por ejemplo varicela este que les explicamos de la mousepox ¿no? el virus de viruela todos estos que afectan a la piel si siguen todo este camino así tal cual lo describió virus como rinovirus enterovirus que pueden infectar este la mucosa oral la mucosa intestinal todos esos van a seguir también todo este camino los virus como influenza jantar arena virus este todos esos van a seguir también todo este camino y pues después de la sangre donde van a llegar es al pulmón por ejemplo polioma virus pues tiene que llegar al riñón virus como rotavirus enterovirus los riovirus tienen que llegar aquí al tracto gastrointestinal pero lo van a hacer igual de la misma forma ¿no? infectan primero algunas algunas células del intestino pasan ahí a los nódulos linfoides por ejemplo a las placas de Peyer que también están ahí en los intestinos de ahí pasan a la sangre pasan al hígado al este al vaso de ahí vuelven a pasar a la sangre y entonces llora la sangre lo va a distribuir en todo el tracto gastrointestinal lo que puede además producir pues una infección más generalizada no es que nada más un cachito del intestino se te vaya infectando ¿no? y pues bueno virus que llegan al sistema nervioso central polio y los toga virus no sé si tengan preguntas dudas comentarios o ya tenemos shock de tanta información que fue hoy porque si hoy fue mucho ¿no? profesora ¿no? ajá es que o sea se van hacia hígado bueno primeramente hacia los nódulos linfoides por la necesidad que tienen el hospedero de querer eliminarlos es probable es probable porque recuerden que además o sea el momento que ustedes tienen aquí una célula infectada recuerden que lo primero que van a suceder son todas obviamente esto este tema se relaciona con lo que vamos a ver la siguiente clase ¿no? lo primero que va a suceder es que esta célula puede ser detectada por ejemplo por los matrófagos puede ser detectada por los este neutrófilos por estos este las células natural killer ¿no? que normalmente van sensando recuerden estas moléculas del MHC de clase 1 y de repente si encuentran una que a ver tú estás infectada pues lo primero que le van a mandar son señales de muerte ¿no? van a matar a esta célula pero entonces estas estas células justamente que están ahí también sensando esto pues también se pueden llegar a infectar y entonces generalmente son esas células las que efectivamente pueden llevar la infección a los nódulos linfoides otra cosa también puede ser por la cercanía como yo les decía si ustedes piensan o recuerdan de ahí de sus clases de anatomía no sé si se siga llamando así yo creo que ya no anatomía y organografía microscópica creo que algo así se llamaba en mis tiempos mis hijos imagínense ¿no? pero bueno seguramente todavía llevan anatomía ¿no? y fisiología entonces si ustedes recuerdan la arquitectura del 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 intestino ustedes inmediatamente abajo de todas esas este de estos enterocitos ustedes tienen las placas de Pager pero además no solamente están las placas de Pager sino que también tienen un montón de células de la respuesta inmune que también normalmente están incluso están ahí entre los enterocitos hay unas células que se llaman M que están digamos que mezcladas por decirlo así no es que estén revueltas ¿no? pero están como juntas está un enterocito otro enterocito y de repente una célula M por acá ¿no? como entre ellos dos pues obviamente estas células están también como que sensando ¿no? toda esta pues toda esta homeostasis dentro de este órgano entonces sí puede ser una cuestión de ese estilo y como yo les decía al final si ustedes piensan por ejemplo en el caso de rotavirus no se sabe exactamente cuáles son los receptores celulares pero se ha visto que son algunas células que son este integrinas algunas células que están involucradas en estas tie junctions que son las proteínas que están uniendo entre célula y célula ¿no? en estas como uniones cercanas uniones estrechas se llama en español ¿no? esas tie junctions entonces esas uniones estrechas esas proteínas son las que nos van a servir de receptores entonces obviamente si nosotros tenemos esas uniones estrechas no solamente son en enterocito sino que realmente hay muchas células de la dermis de las placas de Peyer que también tienen esos receptores celulares entonces en realidad no es que exclusivamente el rotavirus solamente pueda infectar enterocitos preferentemente infecta enterocitos pero también puede infectar otro tipo de células también hay este muchas de estos marcadores que el CD4 el CD8 el CD quien sabe que ya ven que esto siempre les pone en número pues son compartidos no solamente entre muchas células de la respuesta inmune sino también células por ejemplo de las vesículas sanguíneas ¿no? entre algunos células que después están involucradas en la defensa del hígado del vaso entonces realmente pues ya estamos viendo que de repente esto de las infecciones virales no es tan sencillo no nada más es decir ah pues exclusivamente los enterocitos se van a infectar no sé si eso responde a la pregunta sí profesora sí se entiende más entonces en realidad muchas veces estas células pues son los que los van a los van a diseminar ¿no? también por todo todo el cuerpo decíamos pues la misma sangre al ser fluida pues simplemente va a llevar pues todo lo que esté ahí en circulación y pues lo va a distribuir a varios órganos por eso es que de esta viremia inicial además también puede ser que pase directamente que no necesariamente pase de los nódulos linfoides acá sino que al final recuerden que también todas estas estos órganos los enterocitos ¿no? el intestino pues también están irrigados entonces es posible que acá también el virus pues pase directamente a la sangre entonces como les decía estos son caminos generales no quiere decir que todos los virus hagan exactamente todos los mismos pasos pero ya se ha visto que en general es así ¿no? que todos los virus van a infectar van a pasar por la sangre y a través de la sangre van a infectar diferentes órganos y van a llegar a su órgano blanco entonces no es así como decíamos en un inicio ¿no? que de las vías respiratorias altas va bajando va bajando hasta llegar al pulmón ¿no? más bien de las vías respiratorias altas está pasando a la sangre de la sangre al hígado al vaso nuevamente a la sangre y de ahí llega a los pulmones entonces bueno pues creo que si no hay más preguntas está está bueno yo creo que en realidad ya la comentamos pero creo que ya sería todo por ahora si no entonces no hay dudas comentarios sugerencias no profesora bueno pues entonces creo que hemos terminado con esto